Música Cuenta, Shelly, si bien eso sí vas Sin fanfarroneos ni refufuñar Dime, Shelly, ¿por qué ayer? Aire entre mis dedos podía retener Música La ciencia cierta, Shelly Carezco de toda certeza Porque contigo es interpretación No hay una dirección Nadie puede verte Algunos apenas leerte entre líneas Aguarda el misterio Abraza la grandeza, sí Lo que dices parece loco Estrella de muchos, luz de pocos Quizá, Shelly, lo puedas explicar O es un simple juego para despistar No hay una dirección No hay una dirección No hay una dirección Nadie puede verte Algunos apenas leerte entre líneas Aguarda el misterio Abraza la grandeza, sí De verdad Y aunque no seas piernas Jugosas Revelas las piernas Morosas Todopoderosas De paz y euforia Rechazame Y cuando sea necesario Eres mucho más Mucho más Que te rebañar Oh, oh, oh Oh, oh, oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh